Probablemente me he cortado el flequillo Explícame Es que no sé, mi fase anajena En el flequillo es Vamos Es que me interesa muy rápido, chica Otra vez, mordida de caballo Otra vez Es inevitable Dentro vídeo Hello, homeres Bienvenidos a mi canal Un día más Mi nombre es Jess Por si no me conoces ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien ¿Ya han puesto su arbolito en su casa? Pues yo no Nosotros tenemos la tradición argentina De que el arbolito se pone el 8 de diciembre El día de la Virgen Medio que me choca ver tanto arbolito puesto Pero llevo 7 años O sea, ya tendría que estar acostumbrada Pero es como que ¿Quieres mi arbolito? ¿Quieres mi arbolito? Soy media ninch, grunch O lo que se diga Porque también es cierto que A ver Estar lejos de tu familia Te hace un poquito Que la Navidad sea un poquito Más triste, ¿no? Pero al margen de eso Todavía no he puesto el arbolito A ver El 8 de diciembre Hay que aguantarse Hay que aguantarse el 8 de diciembre Más allá de todo esto Más allá del arbolito De toda la lata que les estoy dando Hoy vengo con Un look Con parte de la colección De Catrice y de Essence La nueva colección de Navidad Que sacaron Yo he picado con pocas cosas Lo que más me interesaba La paleta Otra vez Volví a ver la misma textura En Falling Colors En la paleta de Maxine Jacquemont Y dije Esta paleta Tiene que venir hacia mí No sé qué pasa Me viene Catrice Con unas Calidades sombras Impresionantes No sé esta Pero por lo que veo Es la misma calidad De Falling Colors Y luego te hace La de las princesas Dindey Que ya De solo ver las sombras Te das cuenta Que no es la misma calidad Así que Sin más dilación Vamos a arrancar Que les quiero mostrar La colección Lo que pequé Y empezamos con el look En fin Que yo hablo en plural Que digo Tenemos la tradición Del 8 de diciembre Pero Ángel Siendo español Por él ya lo había puesto ¿No? Pero soy yo la que rompo Un poquito las pelotas Digo no Hasta el 8 No se pone En fin Lo primero que caí Con la colección De Catrice Es evidentemente Con la paleta Muy bonita Muy fiestera Muy navideña Muy brilli brilli Muy Muy de plástico Por detrás tenemos Los ingredientes De las sombras No tenemos Por lo que veo Pigmentos prensados Porque no hay Ningún asterisco Es una paleta De edición limitada Spark of Joy Spark y brillo Y La textura está bonita Mucho brilli brilli Que por suerte No se queda Adherido En las manos O sea que esto Imita lo que sería La textura La brillantina Del brilli brilli Y lo que nos interesa Realmente lo que está dentro Viene con un gran Espejaco Por lo que ven Y estos son los colores Venían con el plastiquito Que ya evidentemente Lo tiré Y Es bonita Es bonita Es bonita Es bonita Vamos a hacer unos swatches Si vamos a hacer unos swatches Tiene algunos colores Esto era lo que quería yo Para el video anterior Era el verde Este que estaba aquí Este verde me recuerda A mí Personalmente a mí Me recuerda Al verde Que hay en una paleta De Anastasia Averly Hills Todos hablan de la sendo De Natalia Pero yo como la sendo No la tengo Si me recuerda A la subcultur De Anastasia Que trae Un azul verdoso Como este Igual Idéntico Así que voy a hacerle Los swatches Y Y lo vemos Es que no tengo palabras Tengo que decir Que las sombras Se sienten Cada una O sea Todas Todas Se sienten Súper cremosas Súper bonitas Este color Me viene Buenísimo Para matificar El párpado Los brillos Están hermosos Este es como Un topper Que tira Como Adorado Es una base Casi no tiene base Tiene un brillo dorado El verde Chiquis Uy Qué bonito Si esto funciona bien En el párpado Vamos Hacemos un golazo Son súper suaves Estas son las dos primeras líneas Y la última Tía Mira Esta sombra Qué belleza De sombra O sea Es que Me encanta Voy a matificar El párpado Con la sombra Esta clarita De aquí Que tiene No tiene el nombre De las sombras Lo que he hecho En falta Por ahí Es un marrón Porque claro Al querer hacer ahora Un ahumado en verdes Necesito un marrón De transición Y va a estar Muy complicado Pero lo vamos a lograr Si no vamos a agarrar De alguna de las paletas De la actriz Que tengo yo Bueno Vamos a arrancar ¿Qué vas a hacer Jessy? Un ahumado En verde En verde En verde En verde En verde En verde Voy a empezar Voy a empezar Y vamos Con todo Como siempre en este canal Vamos con todo Voy a arrancar Con este verde De aquí Que me parece precioso Que es un swatch Hermoso Voy a agarrar Esta brocha Que le voy a sacar El pigmento Que aunque sea clarito Puede llegar A arruinarme un poco El verde Voy a agarrar Esta brocha Que es así Como que es Para recoger Sombre Para depositar Es bastante gordita Y a su vez Es fluffy Y voy a Por el verde ¿Vale? Vamos a agarrar El verde Que está aquí Vamos a ver Si tienen caída Si son polvosas Por el momento Lo agarra bien Y ahora viene La catombe Acércate Jessy Para ver Lo que vas a hacer Pues nada Yo lo voy a empezar A ponerlo en el párpado móvil ¿Ok? Lo voy a empezar Chiquitita Chiquitita Dime por qué Eres tan pigmentada Que bella Es muy bonita Es igual a la axi De la subcultura Axi No me acuerdo Como se llamaba Voy poniéndola Sin arrastrar ¿Vale? De toquecitos Por todo El párpado móvil Casi llegando A la cuenca Creo que Si Un poquito más Arriba de la cuenca Pero no muy arriba No la voy a llevar Arriba de la cuenca ¿Vale? Quiero que se vea Pero Tampoco Que quede ahí El verde Que bonita es Ya sabemos Que el problema Lo tengo yo En la cuenca Y ahí Vamos a poner Usar una brocha Más pequeñita ¿Vale? Pero Con una brocha así Ya casi está ¿Vale? Lo que voy a agarrar Es una brocha pequeña Voy a agarrar Esta brocha Que es de Como de boli Para posicionar En lo que es la cuenca ¿Vale? Que es donde yo tengo El problema Del párpado caído Para ir tapando Los lugares Donde no llegó La brocha Que bonita Por aquí también Que se me hizo un hueco Pero bueno No No hay parches Yo creo que no hay parches Como lo ven ustedes Está preciosa Es muy oscura ¿Vale? Es muy oscura Estamos hablando De un look Para navidad Para año nuevo Es precioso Es precioso Amores Así va la cosa Algún que otro Parchecito hace ¿Vale? Algún que otro Parchecito hace Pero no Tampoco La gran cosa Más que nada Por aquí En mi caso ¿Vale? Lo intenté arreglar Con Con la brocha ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que cuando se hacen parches Si depositamos solamente El color en el parche Podemos lograr taparlo Pero bueno Como luego le vamos a poner Algo de brillo Tampoco es que Vamos a ver Tampoco es que Bueno Pero si un poquito De parches Hace Este color Yo creo que también Está en la paleta De alma ¿Puede ser? El bosque Les digo Porque no se vuelvan locas Si no tienen este color No tienen esta paleta Digo Creo que está En la paleta De alma Voy a agarrar La La Falling Colors ¿Ok? Y con el La misma brocha Pero ya Le saqué el pigmento Del verde Voy a utilizar El marrón Para difuminar un poco Y llevarlo para arriba ¿Vale? A ver como sale Un poco de El marrón este Y lo voy a aclarar Con un poco de este Vamos a ponerlo Por encima del verde Donde está terminando Ok Y luego lo vamos a difuminar Pero primero voy a depositar El color Estaba pensando Que quizás Con el borgoña Que haría bien Pero no lo sé yo No me quise tirar La pileta Preferirme por el marrón Porque sabemos Que marrón y verde Queda Más o menos bien Más que nada Para difuminar ¿Ok? Y el marrón Bueno Lo pueden tener En cualquier paleta ¿Ok? Saben que yo soy Pro de Utilizar lo que tenemos En casa Y si no tenemos La colección O no nos podemos Dar el gusto De la colección ¿Estoy grabando? Sí Podemos utilizar Lo que tenemos En casa Ok ¿Y ahora esto yo sí? Bueno, no sé Que alguien venga A ayudar a difuminar Pues vamos poniéndole Toquecitos Por encima del verde Donde termina el verde Y ahora Con una brocha De difuminar Lo que vamos a hacer Es difuminar Voy a empezar a difuminar Me voy a tomar Todo el tiempo Necesario Para difuminar esto ¿Vale? Y de silencio También Si necesito Más marrón Vamos a poner Más marrón Tampoco lo quiero Llevar muy arriba Quiero hacer Una oscuridad Una transición Pero Yo estaba buscando El marrón Si el marrón Está aquí Pero tampoco Quiero mucho marrón ¿Vale? No lo quiero hacer Muy sobresaltado Muy sobresaltado Se dice Muy sobresaltado No sé No lo quiero hacer Tampoco muy Muy que me llegue Hasta la ceja Quiero dejar un hueco En la ceja Para darle luz Que podría haber empezado Al revés Seguramente Podría haber empezado Haciendo la transición Con el marrón Y luego el verde Seguramente Pero yo siempre Los ahumados No sé si se dan cuenta Empiezo por el párpado móvil Y luego Sigo con la transición Pues cada uno tiene Su técnica ¿No? Y seguimos difuminando Esto ¿Vale? Si se pierde un poco El verde No se preocupen Porque luego Se puede Seguir poniéndolo Voy a rajar un poquito El ahumado Que raro Jessy Ay El espejo Va muy bien Muy bien Yo lo estoy haciendo Con el marrón De las Falling Colors ¿Por qué? Acá yo creo Que faltaría un marrón Por marrones Que no sobran En nuestra vida Pero bueno Voy a Por aquí Un poco Y seguir difuminando ¿Ok? Pues amores Así más o menos Va quedando Lo que yo voy viendo Que va perdiendo Verde Un poquitín Quiero un poquitín Más de verde Por ahí Entonces lo que voy a hacer Es agarrar un poquito Con una brocha Tampoco tan grande Ahora Y voy a ir poniendo Donde yo siento Que el verde Se me borró un poco Al difuminar Con el marrón ¿Vale? Pero así como A toquecitos ¿Ok? Como que se pierde ahí Con el marrón Nada más Queda muy bonito Se trabaja muy bien Las sombras Sí queda un poquito Parche Yo creo que Hay algún otro parche Pero bueno Como eso se va a tapar Luego con un brillo No pasa nada Voy a agarrar La sombra Color hueso O color cremita De la paleta Que está acá Y lo que voy a hacer Es Con una brocha X No importa la brocha Lo voy a poner En el Hueso ¡Opa! En el hueso De la ceja ¿Ok? Para darle un poco de luz Al ahumado Nada más Está bonito Vamos a poner Glitter glue Y vamos a poner Brillo, brillo Y ya me acabé De dar un parraque Recién Porque puse a grabar El teléfono Hizo como Cuando la tele hace No Por favor aguantame Hasta septiembre Por Dios Que tengo que terminar De pagarte Ya cambio Ya te cambio Por favor Por favor Vale Yo tengo puesto Estable de glu Que ya no sé Si estará seco O que Me lo puse Casi por todo El párpado Porque no sé Hasta donde quiero Yo brillo Va a depender Del brillo Y voy a ir con El verde ¿Ok? Voy a empezar Con este de aquí Madre mía Que susto Me pegué Chica Que es un verde Un verde hermoso ¿No? ¿O qué? ¿Cómo lo ven? ¿Es muy bonito? Pues sí Madre mía Casi me da algo Te juro Casi me da algo Y lo voy a ir poniendo Por No sé Por todo el párpado ¿Qué sé yo? No Tiene O sea Tiene la purpurina Exacta Yo me he dado cuenta Que hay sombras Que tienen demasiado Gris y brilli Que para salir a la calle Es como bola de disco Un día a la mañana Pero este Es una Una sombra Que es muy bonita Esta era la que se parecía A la Club de MAC No sé O era esta No, este celero viejo Sí Es una sombra Muy bonita Que no tiene Demasiada purpurina Una sombra Que por sí sola Puede ir En todo el párpado Tranquilamente Todavía no estoy Todavía estoy superando Lo del Lo del móvil Chicas De verdad Qué bonita Qué bonita Para mí le falta Un poco más de luz Para el ahumato Pero bueno Siempre le podemos agregar Glitter Si tenemos glitter Pues sí No es que es un verde Es una sombra Duocromo Ahora que la estoy viendo bien Verde De altónica De jamía Es como una sombra Con base marrón Reflejos dorados Está muy bonita Es como la Club de MAC Sí Esta Es la que pusimos En todo el párpado Pero esta por sí sola Debe ser un espectáculo Quiero darle un poquito Más de luz Porque sí Es que a mí En realidad me falta Brigi Brigi Sí Pues sí Pero cuál Pero cuál Y si le ponemos El topper Si le ponemos Este topper Que está aquí Que no tiene base De color Y que solamente Brillo ¿Por qué no? No le voy a poner Glitter glue Ni nada Porque sería Poner glitter glue Glitter glue No tengo ganas Pero sí Un poco de A ver si hace algo O no Yo creo que sí Que se nota la diferencia ¿O qué? ¿Cómo lo ven ustedes? Es un Topper O sea No tiene base No tiene base De color Eso que están viendo ahí Ahora metí el dedo En la glue Pero sí se nota A ver No le da No No es un glitter Pero le da un poco más de luz A la vida Yo creo que sí Lo que hice fue entonces Poner esta de base Y poner este Que es No tiene base De color casi Y que es un Es esto O sea Es un brillito Un dorado ¿Vale? Que yo creo que está pensado Para eso Porque las sombras en sí Son más metalizadas Y están preciosas Están preciosas Para la parte de abajo Lo ideal sería hacerlo Verde y marrón también Pero no tengo ganas Quiero jugar un poquitín Así que voy a utilizar Estas sombras de acá Que dijimos que no era parecida A las que están en la Foreign Colors Que es un poquito más clara Que pareciera ser un borgoña Pero no están Borgoñas Más tirando a cálido A marrón Y la voy a poner Por la línea inferior De las pestañas Lo que me gusta De estas sombras Además De la calidad Es que el párpado Queda bonito No queda un párpado Arrugado No queda un párpado Ahí con un peso De sombra Queda muy bonito Me gusta Me gusta Pero es tanto La Foreign Colors Como esta Digo por si no encuentran La de la colección La Foreign Colors Es igual ¿Vale? Y la encuentran en Bueno Seguramente Manguillalia Primor Pero si no Seguro 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 Enotino ¿Vale? Porque enotino Mucha gente No lo tiene en cuenta Pero Ahí lo compré yo Vamos a Difuminar eso Con ¿Con qué? Si no tenés marrón Hija mía Con Voy a poner Voy a poner un poquito De esta Que es la satinada A ver qué Que es como El borgoña Pero con satín Estoy haciendo Mejuge Esto no va a pegar Esto no combina Si así me importa Vale Ok Bueno Tampoco no es que no combine Es diferente Para el lagrimal Voy a utilizar Esta sombra de aquí Que está al lado del verde ¿Vale? Que es un doradito 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 No puse Literal Ni nada Por cierto Se me está casi yendo En el granito Ese que me había salido En el ojo No sé si se habrán dado cuenta En los primeros planos Pero Lo que sí me doy cuenta Que me he manchado Con sombra En todos lados Qué bonito El lagrimal Que nunca nos falte Iluminado Bien Bueno Vení Vamos a ver El look Antes De ponerle máscara De pestañas Y hacernos la cara Porque me quedan Dos cositas más Para mostrar Pero en cuanto a ojos Hemos terminado Prácticamente Y yo lo veo muy bien No tengo nada Para decir chicos Lo único Que le faltaría Para mi gusto Un marrón Para poder ahumarlo Pero el marrón Tenemos en casa Montones Si aún no sobra Nuestra vida De paletas Aún cuando tenés Una sola paleta En tu colección Son marrones Seguro Voy a ir a hacerme el rostro Y voy a probar Los dos Los dos Productos que me quedan De la colección De Catrice Y de La segunda cosa Que me compré De la colección Que ahora no lo encuentro Es esto de esta acá Ay Grinch Esto es para colgar El arbolito de navidad Madre mía Es Un colorete En crema Es el C01 Rouge Stiff Stick Blush Limited Edition C01 Y viene así Para que lo cuelgas En el arbolito de navidad Me estuve aguantando No lo abría ¿Vale? Entonces Vamos a abrirlo ¿Vale? En todas juntas Hay dos colores Uno rosa Y otro Otro que es el más oscuro Que es este Yo cogí este Porque a mí Por coloretes líquidos Y coloretes en barra Me sobran ya prácticamente Pero bueno Quería probarlo Es el C01 Como les digo Y es de este Tamaño De aquí Trae 5 gramos ¿Ok? Y su precio era de 5 euros La paleta está de 16,90 17 euros Esto se abre así Pero No Así no se abre De amenazas Y Esto que está aquí Me recuerda Al colorete De los de Makeup Obsession De Revolution Que vienen en barra Y huele a químico ¿Vale? No huele a nada Entonces ¿Cómo voy a poner esto? Pues voy a agarrar La brocha mía De Technic Que había comprado Para estos coloretes Y lo voy a poner por aquí Bastante no ¿O sí? ¿Se ve algo? Sí, sí, sí Pensé que no se veía Porque yo no me lo veo Es un rojito Pero sí No es muy potente Evidentemente O sea Sí se nota que llevas Colorete Pero Tampoco es que es tan potente Está bien O sea Que el rosa Es el muy rosa ¿Vale? Bastante Para pieles más claritas Que las mías Pero está bien Tiene como un toque de luz No es mate mate O sea No tiene shimmer Vamos a hacer un swatch Este sería el color No tiene shimmer Pero sí ¿Cuánto le hace a mano? Yo sí Pues no sé Ahí, ¿no? Ya Lo voy a subir un poquito Por acá Como se usa ahora Pues amores Ahí está puesto De los dos lados Es Podés intensificarlo A ver Podés intensificar el color Si lo querés Más Con más color Yo Me había ido un poco De Me había pasado un poco Y le pasé la brocha De 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 la base Para difuminar Pero Pues sí Es un colorete Que está bonito O sea Un colorete Sin más O sea No ¿Quién querés que te diga? Me siguen gustando más Lo de Gigan a mí Y lo último Lo último que me compré El iluminador de Essence Había más cosas De la colección de Essence Pero yo fui solamente Por el iluminador Por ser muy fan Sacando el último Que es muy sutil De la colección de Essence Cookies for Santa Es un iluminador Cocido Evidentemente Con esencia de galleta Hay una realidad Yo hice oler Esto A mi marido Yo lo olí Dije Tiene olor dulce Mi marido Dice que huele A muñeca de plástico Ahí lo dejo Hombre Después viéndolo bien Viéndolo bien No Oléndolo bien Te das cuenta Que tiene como Olor a plástico Pero Huele bien Chicas Huele bien Huele a muñeca de plástico De hormigas Eso Pues sí Huele a muñeca de plástico ¿Qué querés que te diga? La verdad o mentira Depende Vamos a ponerlo Es un Esperen que no les hice un swatch Tiene partículas ¿Ok? ¿La ven ahí? Las partículas ¿Vale? Está entre rosas De champanado Mi color me parece Súper bonito No sé cómo queda mi piel Pero Es súper bonito Es súper bonito Y se ve bastante ¿Vale? Entonces La muñeca de plástico La muñeca de plástico Voy a Coger un poco Creo que he cogido poco Vale Ahora cogí un montón ¿Eh? Pero Ahí Está el iluminador Estoy cogiendo muy poco Vamos a agarrar más Que quiero brillar A brillar Mi amor Es muy bonito Es entre un rosa Un dorado Es muy bonito Es muy bonito El iluminador ¿Cuánto le vas a echar ya? Sí Es que quiero que se vea bien El iluminador Es súper bonito Marca textura Deja un poco de purpurina En la cara Pero Acá no tenemos iluminador Pues sí Acá sí Colores bonitos Aromas bonitos Esto es una colección De Too Faced No sé si tendrán Dos años Son los Gingerbread Man y Woman Creo que era Y Girl Es que esto huele Huele A galleta de jengibre Que no sé cómo huele Pero que tiene un olor Tan rico Si alguna la tiene En su colección Por favor Que confirme esto El aroma De estos labiales Que lamentablemente Este año Pensé que los iban a hacer Y no los hicieron Es abrirlos Te juro Quiero un perfume Con este aroma Es tan rico Pues nada Llego puesto Creo que más oscuro ¿Cuál era Jess? No sé si es El Gingerbread Girl Es que es riquísimo Es que huele A galleta No sé Esto sí huele A galleta Esto huele Riquísimo Creo que me acabo De manchar ¿Vale? Sí, hija mía Vale Genial Bueno, no importa Ay Brutores Vale Pues nada Chiquis ¿Qué decirles? Pues a mí Las sombras Me han encantado Se han trabajado Súper bien Me encanta Ese brillo El verde Precioso El verde Para llevarlo Por sí solo Yo creo que Es muy bonito Tanto el brillo El metalizado Como el verde Mate De la paleta Creo que son Colores Súper Pugmentados Se trabajaron Súper bien Las sombras Es que no puedo decir nada No son polvorosas Para nada No me han caído En la cara Es que es súper bonita Es súper bonita Esta paleta Es súper bonita Dicho esto Espero que les haya gustado El look Díganme ¿Qué le sacarían? ¿Qué le pondrían? Yo le pondría Una línea De agua en negro Sí Pero le puse Una línea de agua clara Porque había El maquillaje muy oscuro Tengo esos días ¿Qué tengo ahí? Ah, su hache Vale El color de labios El que ustedes quieran Pero creo que es un buen look Para esta fiesta Sí Pues sí Díganme Déjenme abajo Si quieren alguna idea de look Si quieren algún color especial Porque de acá Hasta que se termine diciembre Voy a venir con looks Para las fiestas Los que pueda ser Gracias por estar ahí Gracias por verme Y nosotros nos vemos En el próximo video Espero que sin más novedades Porque ya está Creo que las novedades Terminan con la colección de Catriz Vamos a hacer algo Con la paleta de alma ¿Les gustaría? Dejenmelo abajo ¿Vale? Les mando un beso Si quieren que estén Cuídense mucho Sorrían que la vida es muy corta Sean felices Siempre Siempre Adiós Adiós Gracias.